Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Solo vs Duo Porque justo en esta partida Verifreak murió al principio Y por suerte, como jugué Solo vs Duo, me pude hacer bastantes, bastantes kills Así que espero que les guste mucho Decirle que Verifreak, para todos los seguidores míos de Squadron Que tengo Si quieren ver más Squadron Random, aparte del que yo subo a mi canal Pueden ir al canal de Verifreak, que está subiendo Squadron Random, la verdad, últimamente Y también le está yendo muy bien, así que vayan a ver su canal Creo que ya creció, no sé, como 6.000 suscriptores en menos de, no sé, de 3 días O sea, es una locura, le está yendo re bien Así que vayan a seguirlo, van a tener su canal en la descripción Y eso, seguramente les va a gustar su contenido Porque es muy parecido al que yo hago Y yo sé que les va a gustar Así que pásense por ahí, suscríbanse a su canal, amigos Que está por llegar a los 10.000 Así que eso, muchas gracias por todo, amigos Espero que disfruten del video Y decirles que si quieren comprar pavos Mucho, pero mucho más barato Tienen el link de Epic Pavos en la descripción Es su Instagram, le hablan por ahí a Mensaje Privado Y si le dicen que vienen de mi parte Mejor, ¿ok? Me estarían ayudando mucho Así que eso, vayan, cómprenle a él pavos Que les sale mucho más barato Y eso, les va a salir muy rentable Así que eso, amigos, espero que disfruten de la partida Y nos vemos durante el mismo Dejen un like si les gusta Y espero que disfruten Chau No sé ni cómo ¡Muy sabalito! 1987 No, amigos Me llamo al lado de jugar Amigo, estoy en coma, amigo No, ¿qué? Ese chabón es Michael Jackson Tienes una granada para todos lados, viejo ¿Por qué es Michael? Todo en la granada me pegó Pero, ¿por qué es Michael Jackson? La estrella de granada me pegó Pero por qué es Michael? Ah no ¿Cómo es el jugador de basquet? Jajaja Michael Jackson Michael Jackson le batió Jajaja Yo soy 2004 ok valen Te paso un intram de celeste Si te pinto Uh Quaremos Tejado No, 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 no... No, 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 no... Soy más muerto que el bot Peter en el cumpleaños de los Tortugas ninjas, boludo. Qué suerte, la puta madre. ¿Qué les gusta de COD? Pregunta. Callate la boca, Celeste. No digas, boludo, eso. Eh, usted acaba de suscribir. Awww, Drodai Game. Gracias, amigo, por los cinco meses, hermano. Vos sí que sos fiel, no como Celeste, boludo, que plashean, no sé. Fiel seguidora, boludo, pero nada que ver. No tienen ni sub. Ni siquiera suscripción gratis esa de Twitch Prime tiene, boludo. Y vos, y vos venís. ¿Qué? Yo tengo sub. ¿Qué? ¿Qué? Sí, te la regalaron. ¿Vale? 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 Callate. Regalame a estos pobres. ¿Vale? Sí, regalame, mirá. ¿Vale? Regalame, mirá. 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 Vamos a agarrar esto mejor porque... Fichonea esto, ¿eh? No lo vas a hacer en tu vida. Apenas lo vea, mirá como lo rullé y lo mato. Pero así, gorila, ¿eh? Te lo juro. Fichonea. Mirá. Lo vi, ¿eh? Fichonea esto. ¿La estoy a armar? Me saqué toda la vida, ¿no? Como alto pelotudo, pero bueno. Fichonea. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué onda? ¿Hago un tradeo por acá? Fichonea, fichonea. Esto no entiende nada, boludo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el salame? Mira, que abra. ¡No! 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 ¡Te cagaste todo! ¡Te cagó al lado! Pijín, boludo. Te cagaste todo, boludo. Más que eso, man. ¿Qué carajo? ¿Qué recarajiano? ¡Ay, qué tierno! Man, odio que ya están tiernas, Celeste. Por favor, no eché los huevos. No, no empecemos, por favor, no empecemos. No, no empecemos, por favor, no empecemos. No, y lo mata al otro pedazo de bot, boludo. Me va a frichonea, eh. ¡Noooo! No. No puedes mirar. ¿Qué onda, bot? ¿Qué onda, bot? ¿Su forma de qué? Si está... Si le gusta mi forma de pensar, tapa la mierda. Porque yo pienso distinto a todo el mundo. ¿Tarza? Es pues... Quiere pijadur. ¿Puedo decir que quiere pijadur? Nah. No, me trapeaste sola. No da. ¿Bajo? Eh. 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 ¿Qué? 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 ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Viene, viene. Viene ratoncín, ratoncín. Viene, quita. Mira, mira. Que venga derecho y muere. Vení derecho, cagón. Ya le pegué dos tiros, boludo. Mira, mira. Te saqué las ganas de viciar. ¿Qué hice, boludo? ¡No! Tiene más granada que tío Giorgio de Jungle, boludo. ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Qué hace? Se fue. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me rozó la cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me rozó la cabeza hace tiro, amigo! ¡Qué carajos, boludo! ¡Tenete! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Qué te pasa a ver? Eso me acrinjé a mí ¿Qué te pasa a ver? 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 ¿Vos qué opinás? ¿Qué te pasa a ver? 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 ¿Qué te pasa a ver?